No puede ser, no puede ser posible porque siempre pasa algo extraño en la carrera de Jed Hardy. Se ha confirmado desafortunadamente que la superestrella dio positivo a COVID-19 esta mañana de domingo, por lo cual tiene prohibido aparecer en eventos públicos durante dos semanas. Así lo confirmó un establecimiento musical donde el luchador se iba a presentar para dar un pequeño evento y pues por obvias razones ya no va a poder asistir. Se van a devolver las entradas pero qué mala suerte, qué mala suerte para Jed Hardy ya que apenas hace unos cuantos días había regresado a la marca de Raw con su antiguo tema musical y aparte de que había regresado le ganó al campeón de NXT. Entonces queremos saber qué pasa con esa storyline, esperemos que no le afecte ese tiempo que estará afuera pero insisto qué mala suerte porque regresa, se ve que va a tener protagonismo nuevamente y pasa esto ¿no? Le pasa esto a Jed Hardy. Todos conocemos por lo que ha pasado a este luchador, sus detenciones, X cosa ¿no? Ya lo conocemos y pues nuevamente se le presenta una oportunidad pero la vida, la vida le pone una traba y no puede ser por qué, por qué le pasa esto. Pero dos semanas, esperemos que se pase rápido y si tenemos alguna novedad pues aquí la estaremos publicando.